Participa con nosotros en la gran colecta de juguetes de la Caravana MVM 2017, en colaboración con el DIF estatal que preside Yvette Morán de Murat. Forma parte de este gran proyecto, aportando juguetes nuevos usados en buen estado a las instalaciones de MVM Televisión. Y acompáñanos en enero a realizar la entrega de todo lo recaudado. Por la felicidad de nuestros niños, Caravana MVM 2017. Gracias.